Muy buenos días a todos. Hoy es miércoles, día 13 de diciembre. El 13 de diciembre, por Santa Lucía, crece la noche y mengua el día. Hoy es día de Santa Lucía, virgen y mártir. Sabemos que nació en Siracusa, en Sicilia, que fue martirizada durante la persecución de Diocleciano y sabemos pocas cosas certeras más. Su cuerpo, huyendo precisamente de la persecución de los sarracenos, de los musulmanos, pues fue trasladado hasta Venecia. Primero a Turquía y luego en Venecia, donde actualmente está, en la Basílica de Santa Lucía. Tiene mucho culto también en Siracusa, en Sicilia, y está muy extendida por todo el mundo, su fama. Lucía significa la que porta la luz, la que lleva la luz. Pues que, como solemos decir, Santa Lucía nos conserve la vista, nos ayude a ver sobre todo la obra de Dios, a verla y saber alabar a Dios. El texto del Evangelio de hoy es un texto muy conocido, cortito, en cuanto a longitud de palabras, digamos, pero muy denso, precioso. Es casi un mantra, un mantra, o sea, una palabra de vida que debemos guardar en el corazón siempre para tener paz. Hoy toda la palabra de Dios nos invita a tener confianza en el Señor, esperanza en Él. Porque los que confían en el Señor, les crecen alas como de águilas. No se cansan, son siempre jóvenes. Venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré, dice el Señor. ¿Quién no busca un alivio? ¿Quién no busca un descanso? ¿Quién no busca un consuelo? Pues el Señor nos dice, venid a mí. Es un imperativo, venid a mí. Todos estamos llamados a ir a Él. Un rato desagrario, que a veces llegas estresado, estresada, llena de problemas, de complicaciones, y oye, ¿estás allí? Tú le miras, Él te mira, y se obra la maravilla del descanso, de la paz. Los problemas no se van, evidentemente, pero los ves de otra manera. Los encauzas de otra manera, los afrontas de otra manera. Tomad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. El yugo, como he dicho muchas veces, tiene dos huecos. Y en este caso, uno es el hueco de Cristo. Por eso dice Él, tomad mi yugo, su yugo. El otro hueco es mi cabeza, es lo que yo pongo, ¿no? Es mi persona. Y aprended de mí. ¿Cuánto tenemos que aprender del Señor? ¿Cuánto, siempre, constantemente, aprender de Él? Cómo Él actúa, cómo Él se para con cada persona, cómo Él descubre lo que le pasa, cómo Él es capaz de ver la obra de Dios, gracias Padre, porque has, etc. Pues eso, aprender de Él. Que soy manso y humilde de corazón. Bienaventurados los mansos, los que van con suavidad, que no significa ser un pusilánime, que no significa ser una persona, pues eso, apocada o aminorada o ser así un timorato. No, el manso es aquel que sabiendo lo que tiene que hacer, lo hace con paz, lo hace con calma, con sosiego, que no impone, que no es agresivo, ¿eh? Por eso dice también, y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. En fin, mis queridos hermanos y hermanas, este es el plan, este es el proyecto, este es el reto de hoy, vivir en la suavidad, vivir en la calma y buscar siempre al Señor, buscar su presencia, que en el día de hoy busquemos la providencia de Dios, cómo Él nos cuida, cómo Él nos sostiene, y ser también nosotros personas de paz. Cuántas veces hay personas que atropellan y, bueno, te ponen nervioso solo de verlas actuar. Calma, paz. Podemos hacer lo mismo y hacerlo con calma, con paciencia, ¿eh? Os deseo muy buen día. Os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que Santa Lucía nos conserve la vista. Os quiero. Música Música